Esto es Propa para Líneas Bravas, ¿ok? Yeah, yeah Salimos por Gotham esta noche, Batman Tirando a las 100 desde 100, bam, bam Te pongo a bailar, can, can O hacer malabares con carioca, caraván, fragán Tía, qué bien te vendría, probar de la mía No soy niga, pero dicen gía Otras me tienen manía ¿Quién diría que me la sudaría? Mi, mi, mi rajeta Mi libreta son enredaderas que se salen De tu maceta no acabarán A falta de pan comes galleta, María Llámalo Gambán Tan, tanto, para nada Tan tonto, que llevando chupete se te cae la ova Tan, tanto, para lo que es, lo ves, es tan ento Pero no se lo esperaban Es más, van tan lento Que teniendo talento No se lo curraban Es más, estás en mi templo Y contemplo como ves lo mejor del panorama God damn Encima sin fumar de la rama De nada, monada God damn Ey Encima tirada en mi cama Mirando mi cara God damn Ey Encima sin fumar de la rama De nada, monada God damn Ey Encima tirada en mi cama Mirando mi cara God damn Ey God damn Ey God damn Ey God damn Ey Fuck them Campe Friend Rame